Una voz grita, Foné Boontos Papa Francisco, Ángelus, 30 de octubre de 2022 Dos miradas que se buscan Queridos hermanos y hermanas Hoy en la liturgia el evangelio narra el encuentro entre Jesús y Saqueo Jefe de los publicanos en la ciudad de Jerico Lucas 19, 1-10 En el centro de esta narración se halla el verbo buscar Estemos atentos, buscar Saqueo buscaba ver quien era Jesús Y Jesús tras haberlo encontrado afirma El hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido Detengámonos un momento en las dos miradas que se buscan La mirada de Saqueo que busca Jesús Y la mirada de Jesús que busca a Saqueo La mirada de Saqueo se trata de un publicano Es decir, de uno de aquellos hebreos que recaudaban los impuestos Por cuenta de los dominadores romanos Un traidor a la patria Y que se aprovechaban de su posición Por este motivo Saqueo era rico Odiado por todos y señalado como pecador El texto dice que era pequeño de estatura Y con esto quizá alude también a su bajeza interior A su vida mediocre, deshonesta Con la mirada siempre dirigida hacia abajo Pero lo importante es que era bajito Y sin embargo Saqueo quiere ver a Jesús Algo lo empuja a verlo Se adelantó corriendo, dice el Evangelio Y se subió a un psicómoro Para verle Porque iba a pasar por allí Se subió a un psicómoro Saqueo, el hombre que dominaba todo Hace el ridículo Va por el camino del ridículo Para ver a Jesús Pensemos, ¿qué sucedería si por ejemplo Un ministro de economía se subiese a un árbol Para ver algo? Se arriesga a las burlas Y Saqueo se arriesgó A que se burlasen de él Para ver a Jesús Hizo el ridículo Saqueo en su bajeza Siente la necesidad de buscar otra mirada La de Cristo Aún no lo conoce Pero espera a alguien que lo libere de su condición Moralmente baja Que le haga salir de la ciénaga en la que se encuentra Esto es fundamental Saqueo nos enseña que en la vida Nunca está todo perdido Por favor Nunca está todo perdido Nunca Siempre podemos dar espacio al deseo de recomenzar De reiniciar De convertirnos Y esto es lo que hace Saqueo En este sentido Es decisivo el segundo aspecto La mirada de Jesús Él ha sido enviado por el Padre a buscar a quien se ha perdido Y cuando llega a Jerico pasa precisamente bajo el árbol en el que está Saqueo El evangelio narra que Jesús levantó la mirada y le dijo Saqueo baja pronto Porque conviene que hoy me quede en tu casa Es una imagen muy hermosa Porque si Jesús debe alzar la mirada significa que mira a Saqueo desde abajo Esta es la historia de la salvación Dios no nos ha mirado desde lo alto para humillarnos y juzgarnos No, por el contrario Se ha rebajado hasta lavarnos los pies Mirándonos desde abajo Y restituyéndonos la dignidad Así el cruce de las miradas entre Saqueo y Jesús Parece resumir toda la historia de la salvación La humanidad con sus miserias busca la redención Pero ante todo Dios con su misericordia Busca a la criatura para salvarla Hermanos, hermanas, recordemos esto La mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores Sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser Y si a veces nos sentimos personas de baja estatura Que no están a la altura de los desafíos de la vida Y menos aún de los del Evangelio Empantanadas en los problemas y en los pecados Jesús nos mira siempre con amor Como con Saqueo viene a nuestro encuentro Nos llama por nuestro nombre Y si lo acogemos viene a nuestra casa Podemos entonces preguntarnos ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? ¿Nos sentimos inadecuados y nos resignamos? ¿O precisamente cuando nos sentimos desanimados Buscamos a Jesús? Y además ¿Cómo miramos a quienes se han equivocado Y tienen dificultad para levantarse del polvo de sus errores? ¿Es una mirada desde lo alto que juzga, desprecia, que excluye? Recordemos que solo es lícito Mirar a una persona de arriba a abajo Para ayudarla a levantarse Nada más Solamente así es lícito mirar de arriba a abajo Los cristianos debemos tener la mirada de Cristo Desde abajo Que abraza Que busca al que está perdido Con compasión Esto es y debe ser La mirada de la iglesia Siempre la mirada de Cristo No una mirada de condena Recemos a María cuya humildad miró el Señor Y pidamos el don de una mirada nueva Sobre nosotros mismos Y sobre los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!